¡Vamos! Inglaterra, Estados Unidos, uno a uno. El partido, para mí, hasta el momento, uno de los mejores partidos. ¡El pueblo y los gozados! ¡Golzados! Por parte de Estados Unidos, no así por Inglaterra los inventores del fútbol. Que se vieron en un momento tan acosados, que buscaron que echar la pelota a las tribunas, con el fin de que Estados Unidos no hiciera el segundo tanto. Y Estados Unidos no hizo el segundo tanto, porque uno de los jugadores, no recuerdo bien su nombre, se llenó de pelota. ¡Vamos a ver Estados Unidos! Bien, muy bien, y quiero que salga campeona mundial, si no soy argentina. ¡Ah, caramba! Porque la mentalidad que tienen ellos, ellos no tienen problemas mentales, ellos compiten, estaban con Inglaterra, hasta el último momento querían ganar, sabiendo que no tienen equipo, y sabiendo que estaban ante una potencia de Inglaterra, y querían ganar. Ahí está la definición de mentalidad. Porque estaban empatando, si hubieran sido otros, se quedan encerrados en el arco, y sacándole un empate a Inglaterra, ya es mucho. Estados Unidos dio el campanazo, como se dice en el arco deportivo, en 1950, en el famoso maracanazo, donde Uruguay le gana el mundial a Brasil, en su propia casa, en el estadio de Maracaná. El director técnico de Estados Unidos, en ese entonces, cuando le preguntaron, iba a jugar con Inglaterra a Estados Unidos, así como ahora. Y le dijeron, ¿cuál es su opinión? Bueno, nosotros no tenemos todavía esperanza de podernos clasificar. Viene el partido y Estados Unidos le gana a Inglaterra. Ese triunfo del año de 1950, hasta hoy, influye. Por eso pienso yo de que Inglaterra, Estados Unidos, pueden pasar a la segunda ronda, y Argelia, que puede quedar en cuarto lugar, y Eslovenia, con este triunfo, ya está asegurando capaz su tercer lugar. Si es que las cosas se dan conforme lo pensamos. Lo que sucede en el campo de juego es otra cosa. Pero yo creo que por lo demostrado por Estados Unidos, y lo demostrado por Inglaterra, son los llamados a conformar este lugar. Yo creo que Estados Unidos tiene tal virtud el estado físico. Es lo mejor que tiene. Es lo mejor que tiene. Es que se pueden correr tres tiempos. Y el arquero. Y no tiene problema de mentalidad. Y tienen un arquerazo. El pato. Sí, increíble. El pato jabón. Muy bueno. Estados Unidos es el equipo de todos. Y lo lindo es que realmente no importa de qué país venga uno, se siente que realmente hay un apoyo, y que es un apoyo que está creciendo dentro de la mentalidad del latino que vive aquí en Estados Unidos. Yo he preguntado, le he preguntado a argentinos, a uruguayos, a salvadoreños, a mexicanos, a peruanos, a bolivianos, vieron el partido de Estados Unidos y le gustó muy bien Estados Unidos. Es importante que la comunidad latina realmente apoye a Estados Unidos, porque el fútbol es de nosotros, o sea, es europeo, es latino, y tenemos que realmente adoptar al país en todo el sentido, y cuando juega Estados Unidos, ponernos la camiseta por Estados Unidos. ¿Tú quieres que sea primero Estados Unidos y segundo Inglaterra, o primero Inglaterra y segundo Estados Unidos? ¿Cómo? Estados Unidos, por supuesto, primero. ¿Primero? Pero por supuesto. Pero Estados Unidos lo va a pensar bien, porque su próximo rival va a ver a quién le toca. Ah, bueno. ¿No? Entonces, ese tercer partido, ganando Estados Unidos a Eslovenia, ya prácticamente está clasificado. Ya está clasificado. Pero ahí viene entonces el trabajo. ¿Con quién me enfrento si salgo primero? ¿Con Argentina, con Brasil, con Inglaterra, con Alemania? No me conviene. ¿Con quién me enfrento si salgo segundo? Bueno, por ahí voy con Ghana, voy con... Eso es lo que hay que ver. ¿A cuántos mundiales ha asistido hasta ahora Estados Unidos? A muchos, a muchos, muchos mundiales. En 1934, si no me equivoco, el que se realizó en Italia, que fue campeón en Italia, porque Mussolini quiso que fuera campeón en Italia, y fue campeón en Italia. ¿No? Desde ahí ya comienza Estados Unidos a ir a los mundiales. ¿Estrellas dentro del equipo norteamericano? O'Donovan, el arquero. ¿Qué tal arquerazo? ¿Qué tal arquerazo? Le tapó, tapó de todo. El mejor hasta ahora, de lo que ya he visto hasta ahora. Los dos mejores arqueros, el de Estados Unidos y el de Sudáfrica. Esa volada a la esquina que te dije, donde las arañas hacen sus telarañas, esa volada va a ser recordada por muchísimo tiempo. Pero en Estados Unidos sacó no sé cuántas penadas. Ah, no, 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 atajó cualquier cantidad, como dicen los... Qué bárbaro, 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 porque tres, cuatro y cinco veces, Rune, uno de los grandes delanteros ingleses, a Boquejarro le dispara. Y dispara, y ahí lo tenía el arquero. Y si le agarraba la cabeza y Lampard se agarraba la cabeza, ¿no? Como diciendo, esta muralla no la podemos pasar. Y no la pudieron pasar. Yo creo que el arquero de Estados Unidos es realmente un elemento extraordinario para el triunfo de Estados Unidos y para que siga avanzando, porque es una muralla, como tú dices. Además, le da una licencia a todo el equipo, le da una seguridad al equipo. Eso es lo importante. Cuando un jugador le da seguridad a su defensa, sabe mandar, sabe indicar, y sobre todo, sabe atajar, como lo hizo en este partido frente a Inglaterra. Inglaterra hasta ahora está pensando, ¿cómo es que no pudieron vulnerar su valla, a pesar de tener tantísimas oportunidades? Arriba, Estados Unidos, el equipo de todos. Y bueno, aquí desde Porter Ranch, para Grito Latino, estamos unidos a lo largo y ancho del territorio mundial en Sudáfrica 2010.